Y si hay algo peor, ¡hay una prueba reveladora! ¡Ubícate ahí! ¡Ubícate ahí! ¡Ubícate ahí! ¡Qué fuerte está el programa hoy! ¡Oh! ¡Una tensión! Siento que estoy desde las 5 de la mañana de acá. 5 y cuarto más o menos. 5 y cuarto más o menos. ¡Fuck! ¡Muy bien, eh! Andaba gente desnuda en la quinta. ¡Qué feo! ¡Qué incómodo! Ella sigue con las gafas de la quinta. ¡Tranco! Él está impoluto ahí. Desnuda con gafas. Desnuda con gafas, no sé raro. Muy raro. Puse el protector solar, ¿eh? Ah, en todos lados, sí, por las dudas. ¿Y habrá pasado o no habrá pasado? Ayúdenme, a ver. Ay, a ver. ¡Priva reveladora y el 3! ¡Priva reveladora y el 2! ¡2! ¡Priva reveladora y el 1! ¡1! ¡1! ¡Tiros al aire! Va a ser fuerte. Que se sepa la verdad. Prueba revelada. Prueba revelada. Me dejaste de cama. ¿Perdón? ¿Perdón? Este hotel me gustó más que el de ayer. ¿Sí? A mí me gustó más el de lunes igual. No, bueno. Tranquilo, ¿eh? Pare, pare. Para. ¿Cuánto está pasando? Para, para, para. O sea, ¿te diste cuenta lo que pasó? Pero claro, escúchame. Vos me venís a acusar a mí, me traés a este programa y encima te metés con mi mujer, viejo. ¿Qué es eso? Venís acá a hacerte la víctima y que sos el cornudo, pero se ha vuelto a todo. Se hace el canchero como diciendo que te la cancherea, ¿viste? Me tengo vuelta a la página, bebé, Dios mío. ¿Pintó? ¿Pintó? Pues pintó, porque ya le copiaba a la niña y se dice. ¡Pintó! ¿Qué pruebas tenías? Además de mí, nada. O sea, vos por sospechar de que tu mujer estaba con tu mejor amigo, estuviste con la... ¿Y vos? ¿No vas a decir nada? Él estaba muy triste, estaba muy mal. Ay, así lo vas a consolar en el pelo. Ay, mami. Para, esto se usa así. Yo te meto los cuernos por las dudas porque creo que... No, no, no. Sí, eso es prevención. No se usa, no se usa. ¿Prevención? Eso es prevención. ¿Qué es prevención? Nada, uno previene ciertas cosas. Es así, como... ¡Ante la duda mete los cuernos! Pero te da cuenta que no pasó nada, yo nunca hice nada. Pero pará, pará. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no!